Los huracanes se pueden clasificar según la intensidad de sus vientos. Se trata de la escala Zafir-Simpson, misma que va del 1 al 5. Aquellos que superan o igualan la categoría 3 son considerados huracanes importantes o severos debido a su potencial destructivo. Categoría 1. En esta fase, los vientos máximos sostenidos son de entre 119 y 153 kilómetros por hora. La velocidad puede afectar el suministro eléctrico de las regiones afectadas, así como dañar tejas, canaletas y casas de madera. Categoría 2. Con vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora, este huracán puede causar daños importantes. Muchos árboles de raíces poco profundas se romperán o arrancarán de raíz. Categoría 3. Capaz de causar daños devastadores debido a que sus vientos alcanzan entre los 178 y 208 kilómetros por hora. Sus efectos van desde daños a casas bien construidas hasta árboles arrancados de raíz. La electricidad y el agua pueden estar fuera de servicio durante varios días o semanas. Categoría 4. Sus daños se consideran como catastróficos, pues la velocidad del viento es de entre 209 y 251 kilómetros por hora, por lo que es capaz de doblegar techos y paredes exteriores, así como árboles y postes eléctricos. Reparar las afectaciones puede tomar meses. Categoría 5. Es la más alta en la escala, con velocidades de 252 kilómetros por hora o más. Uno de los huracanes más recientes en alcanzar esta intensidad fue Otis, mismo que se formó en el Océano Pacífico y tocó tierra el 25 de octubre de 2023. Los efectos en el lugar que impactó fueron devastadores. Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes señala que con este tipo de ciclones, un alto porcentaje de casas de madera de la región quedó destruido con techos colapsados y paredes derrumbadas. A la par con un huracán de esta escala, la mayor parte de la zona afectada resulta inhabitable durante semanas o meses. ¿En qué casos el huracán podría debilitarse? Según la NOA, el ciclón atraviesa una zona de fuertes y salladura del viento o aire seco. Podría haberse afectado. Otro de los casos en los que este fenómeno se desgasta es al tocar tierra, pues pierde su principal fuente de energía, el calor y humedad del océano. Por el contrario, cuando el ciclón continúa recogiendo la humedad en un ambiente cálido, puede convertirse en un gran huracán. Así que toma previsiones y mantente alerta de los comunicados oficiales. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!